¿Qué vino Jesucristo? ¿Qué motivó su venida? ¿Qué podemos hablar en estos días en Houston cuando tantos latinos y otros están sufriendo por todos los desastres que han ocurrido? Y yo pensé, después de leer el Salmo 46 que la hermana Gloriana ya leyó, quisiera tomar tres pasajes de la Biblia y explicar por qué vino Jesucristo. Y el primero que quiero tocar está en el Evangelio de San Lucas en que el Señor Jesucristo dice así, el Padre me envió para sanar a los quebrantados de corazón y para vendar sus heridas. Para sanar a los quebrantados de corazón y para vendar sus heridas. Yo me supongo que hay muchos quebrantados como se ha mencionado ya. Algunos que han perdido las casas, los automóviles, cosas preciosas que habían guardado por muchos años y ahora aquí están esta tarde con el corazón quebrantado y por qué no, duele perder cosas preciosas. Fotografías que uno ama, recuerdos del día del matrimonio, tantas cositas lindas, corazón quebrantado. Y murieron unas, digamos, 100 personas, quizás menos, dependiendo, a veces uno se confunde con lo de Florida. Pero uno tiene que pensar en esto, queridos amigos. Cada día en el mundo mueren más o menos 155.000 personas. No sé si sabían. Cada día 155.000 personas mueren. Que viene a ser como 55 millones al año. Que la gente se va yendo, se va yendo. La esposa, la hermana Dodi, la madre del pastor. ¿Qué pasó, hermano? Ah, muchas gracias. Un buen costa... no, colombiano. Muchas gracias, hermano. Un buen colombiano. La hermana Dodi me decía que esta semana, tres mujeres muy santas y amigas de ella, se fueron a estar con el Señor. Una, esta mañana tempranito, la esposa del pastor de una iglesia bautista muy grande, aquí en esta ciudad y amiga de la familia Austin. Así que, cada día hay sufrimiento. Hace unos meses, recibí una llamada a las 5 y 20 de la mañana. Y yo pensé, debe venir de la India o de Europa. Se olvidaron que aquí es de noche. Y una pareja amiga, de mi esposa y mía, llama y me dice al muchacho, Luis, mi hijo, fulano, de 18, trató de suicidarse esta noche. Lo pescamos justo a tiempo. Me dijo, aquí está la policía, están los bomberos, y él dejó una nota diciendo, papá, mamá, yo no sirvo para nada. Él les soy una carga para ustedes. Me voy a quitar la vida y ustedes se van a liberar de mí, porque soy un inútil y soy una carga para ustedes. Y me dice el padre, ¿te animás a ir al hospital cuanto antes para orar por él y hablarle? Y fui, y le ayudó, y al fin vivió, y ahora está trabajando en nuestra oficina, en la ciudad de Portland, Oregon. Pero qué golpe, usted habla de un corazón quebrantado. Tienen dos varones y dos niñas, y este de 18, un lindo muchacho, pero que no es muy estudioso, y se siente culpable de ser una carga. El otro día, pasan unos meses, mi señora y yo nos llaman un muchacho, de unos 45 años de edad, y nos dice, mi esposa me acaba de llamar, y me dijo que está aburrida y cansada de mí, que me vaya de la casa. Tienen un hijito de nueve, y otro de cuatro. Y dice, estoy aburrido, no, nunca has cometido adulterio, nunca me has golpeado, pero después de 19 años ya no te trago más, vete de una vez. Y entonces él dice, mira, le tengo que decir a mi hijo mayor lo que pasa. Entonces dijo, me lo cuidan ustedes al menor, y fuimos a un restaurante, mientras yo le hablo al mayor. Y entonces va llorando el pobre muchacho, 45 años, lo conocemos desde muy chico, se va a un rincón con el otro hijo mayor, se llama Lucas, y le dice, va llorando y le dice, mira, te tengo que explicar por qué me voy a ir de la casa. Yo no me quería ir, pero tu mamá me dijo que me tengo que ir, y me tengo que ir. Y el varoncito, que en ese tiempo tenía nueve años, le abraza a su papá mientras van caminando, y le dice, no te preocupes papá, todo va a salir bien. El muchacho de nuevo consolando a su padre, que estaba llorando a cántaros. Y luego entonces le dice la situación, y cuando van volviendo para sentarse con nosotros en el restaurante, el chico de nueve le dice, papá, cuando te divorcies de mamá, ¿te vas a casar con otra señora? Imagínese el dolor, usted habla de un corazón quebrantado, un niño de nueve años, la preocupación de él es, te vas a casar con otra señora. Y él le prometió y le dijo, no me voy a casar con otra señora, hasta que vos y tu hermanito estén en la universidad. Y el otro día salí a comer con él, y le dije, ¿cómo te va? Porque ya son tres, cuatro años de esto. Y me dice, mira, he decidido no casarme de nuevo, hasta que los muchachos estén en la universidad, para que no se confundan. Y yo le dije, ¿y cómo te va con las tentaciones, y la soledad, y volver de enseñar, porque es maestro, a la casa de noche, solo, sin con quien hablar, ver una miserable televisión. Pero yo pensé, hablar de quebrantados de corazón, ¿cómo quebranta, que un muchacho se sienta tan desesperado, y se quiere quitar la vida? Pero el Señor dice en su palabra, dice Jesucristo, el Padre me envió, para sanar a los quebrantados de corazón, y vendar sus heridas. Y queridos amigos, a lo mejor muchos de ustedes, yo veía cuando estaban orando aquí al frente, quizás están con el corazón quebrantado, por lo que sea, el Señor te dice en esta tarde, y en unos minutos te hago una invitación, queridos amigos, para que vengan corriendo a Jesucristo, yo quiero sanar tu corazón quebrantado, yo quiero vendar tus heridas. Y yo me puse a pensar, ¿cómo hace el Señor, para vendar las heridas, y sanar los quebrantados de corazón? Se lo menciono, y luego le hago la invitación primero. Él sana a los quebrantados de corazón, perdonándole todos sus pecados, y ayudándole a perdonar, a los que le han hecho mal. Queridos amigos, lo lindo de nuestro Señor Jesucristo, es que Él vino, para salvarnos, y perdonarnos nuestros pecados. En una de las canciones, en inglés y también en castellano, estábamos cantando, que la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado, alabado sea nuestro Señor, y no hay pecado que no pueda limpiar. Dice, ninguna condenación hay, para los que están en Cristo Jesús, pero hay que estar en Cristo. Y por eso al terminar, les hago una invitación, en el nombre del Señor, y de los líderes de la iglesia, que me rogaron que lo hiciera, para que vengan a entregarse al Señor. Pero lo primero es, que Él nos perdona, y que la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo lindo. No hay pecado que no pueda limpiar, y por lo tanto, haga lo que haya hecho usted, la sangre de Cristo le va a limpiar. Pero lo segundo es, que el Señor dice en su palabra, así como Dios, les perdonó en Cristo, perdónense los unos a los otros. Y uno puede perdonar. Me acuerdo una señora, en Inglaterra, que es amiga de mi esposa, y mía también, la pareja. Un día el marido se le fue, allá en Gales, en el Reino Unido. Y la señora estaba enojadísima. Y claro, tiene razón, ¿no? Allá en Inglaterra, todavía llevan leche a las casas en botellas. Los viejos latinos se acordarán, que venía el lechero, y le ponía a la puerta de calle, una botella. Y un día, la señora, yo me río siempre, que no es de reírse. Un día, él la vio, llevando a esta mujer en su coche, y la siguió. Y fue a la casa de esta mujer, agarró dos de las botellas que había dejado el lechero, las tiró contra la casa, y le dijo, ¡adúltera, prostituta, perdida! Y tiró las botellas contra la casa, se metió en el coche, y se fue. No lo recomiendo, pero, ella estaba enojadísima, ¿no? Dos navidades después, llama a la casa, el día de navidad, y dice, ¡soy libre, soy libre, soy libre! Y yo pensé, se divorció. Y le dije, ¿te qué? ¿te divorciaste? Y dice, ¡no! Le perdoné, le perdoné. Ahora él se fue con la otra mujer, pero, ella, se sintió libre, porque le perdonó en el nombre del Señor, que es su fe. Es, sí, señor. Y, lo lindo es que, perdonar no es fácil, es más fácil decir que hacer, pero cuando uno es perdonado en Cristo, uno dice, si el Señor me perdonó mis fechorías a mí, ¿cómo no le voy a perdonar? Y el que se arrepiente de su pecado, siente. Así que, Cristo, sana a los quebrantados de corazón, perdonándonos todo, y dándonos fuerza para perdonar. Eso libera a la persona. Segundo, Cristo, sana a los quebrantados de corazón, por su presencia en nosotros. Queridos amigos, cuando uno recibe a Cristo, no es que solo se hace miembro de una iglesia, no es solo que se bautiza, sí, pero, lo que ocurre es, que al momento de ser perdonado, uno se vuelve templo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, se acordarán los que conocen Biblia, dice, ¿no saben ustedes, que su cuerpo es templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y dice en otro lugar, ¿no saben que el templo de Dios es sagrado? Y ustedes son el templo de Dios. Hermano, piensa en eso. Usted dice, yo, templo de Dios, mire que feo que soy. Sí, será feo, pero sos templo de Dios, hermano. Porque viene el Espíritu Santo y entra a nuestra vida y como explicaba la hermana hace un rato, es el poder del Espíritu Santo que nos manda al mundo con autoridad y con humildad y con amor. Uno se vuelve templo de Dios. Y eso es parte de que Cristo sana a los quebrantados de corazón. En tercer lugar, parte del proceso de sanidad es que el Señor te dice en la Biblia repetidamente, con amor eterno te he amado. Por tanto, te soporté con misericordia. Con amor eterno te he amado. No es un amor pasajero, no es un amor condicional en la forma que nos comportamos. El amor de Dios es amor eterno. Y querida amiga, querido amigo, haga lo que usted haya hecho. Si usted recibe a Cristo, y usted va a sentir en su corazón por el Espíritu Santo que va a entrar a su vida esta misma tarde antes de salir para la casa, Él va a venir y te va a llenar del amor. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza, cariño, paciencia, control propio. Hay poder en el Espíritu Santo, hermanos. Y uno lo recibe en el Espíritu Santo cuando eso dé una mano al Señor. Pero hay otra parte del remedio de Dios. Él sana a los quebrantados de corazón. Atención, porque en Estados Unidos esto no está de moda hoy en día. Parte de la sanidad que Dios da. Sí, primero, perdonar, ser perdonado por la sangre de Cristo y perdonar. Segundo, que era ser templo de Dios. Tercero, con amor eterno te he amado. Pero escuche bien, en cuarto lugar, parte de la sanidad que Dios trae a los quebrantados de corazón es una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia como esta en que hay amor, en que hay cariño, en que hay respeto, en que hay ayuda. Es la familia de Dios. Hoy en día está de moda, por eso lo dije en Estados Unidos, que dicen en inglés, se lo digo, I don't believe in organized religion. ¿Han oído esa frase? Los que saben inglés. Yo digo, ah, so you believe in disorganized religion. No, lo importante es esto, no es que uno no cree en la religión, nadie nos pidió que creamos en la religión, nos pidió que creamos en el Señor Jesucristo. Pero lo lindo, queridos amigos, sí señor, denle un aplauso al Señor, cómo no. Pero, mucha gente cree que cuando se unen a la iglesia se van a esclavizar, al contrario, uno se va a libertar. Mire, yo soy predicador, soy viejo, he andado por todo el mundo, pero mi iglesia local en la ciudad de Portland, yo la amo. No es perfecta, sobre todo porque yo soy miembro, así que no es una iglesia muy perfecta, pero le digo, la gente te ama. Cuando alguien se enferma, viene tanta comida que uno pudiera empezar un restaurante, le tienen cuidado, como aquí, lo que está pasando entre ustedes, tras esto, salir en grupos enormes, ayudar a la ciudad, y el Señor ve lo que están haciendo y les manda dinero de sobra de otras partes del país para que puedan ayudar comprando coches y pintando casas. Qué bendición tan grande. Y cuando vienen las crisis, es cuando uno se da cuenta del valor de la iglesia, la familia de Dios. Mucha gente cuando se muere está sola en un hogar de ancianos, mejor dicho, de viejos, le dicen ancianos, son viejos, como yo. Van a un hogar de ancianos y no hay nadie para tenerle la mano, nadie para orar, mueren solitos, en algún lugar solitario. Pero cuando uno tiene la iglesia, es una familia, no es perfecta, pero es la familia de Dios, hermano. Vale la pena abrazarlo. Y sí, señor. Y es parte, parte del plan de Dios. Él sana a los quebrantados de corazón, rodeándolo de gente que no es perfecta, pero que es buena, porque tiene el Espíritu Santo. Y luego, en quinto lugar, el último que menciono, Dios sana a los quebrantados de corazón, dando gloriosas promesas. Hermanos queridos, cuando el pastor le dice, lea la palabra de Dios, entre las muchas cosas lindas, dicen algunos estudiosos que hay siete mil promesas en la Biblia, pero algunas son repetidas. Vamos a decir que hay tres mil, son bastantes promesas, tres mil, y Dios cumple sus promesas. No es un farsante, Dios no miente, Dios no cambia, sus promesas son gloriosas. Mi padre en Argentina murió cuando yo era un muchacho de diez años, y era un hombre de negocio muy exitoso mi padre, le iba muy bien. Un día como este, mi madre que ya se había entregado a Cristo, era organista en la parroquia católica, y entonces viene un señor inglés al pueblo que está fuera de Buenos Aires, pero pegado a Buenos Aires, viene este señor inglés que era el presidente de la Shell, de la compañía de petróleo Shell, pero le decían el misionero, porque siempre se la pasaba repartiendo nuevos testamentos en el pueblo y haciendo reuniones. Mi mamá fue porque era la mujer temerosa de Dios, tocaba el órgano en la misa católica, pero no había encontrado paz con Dios, entonces sentada y oyendo la lectura de la Biblia por primera vez en su vida, empezó a decir, ahora puede encontrar paz con Dios, entonces este señor le regaló un nuevo testamento, y mi mamá lo llevó a la casa, se arrodilló al lado de la cama, y empezó a leer desde el evangelio de San Mateo, y llega al capítulo 5 que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, y mi madre se puso a llorar, y dijo, entonces yo no lo voy a ver más a Dios, yo no tengo un corazón limpio, y sintió como la voz del Espíritu Santo, que le decía, hija mía, no te preocupes, mira el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eres perdonada, eres mi hija, contenta la viejita, que era joven en aquel tiempo, este, y luego lo quiere llevar a mi marido, a mi marido, a su marido, me estoy olvidando, lleva a su marido al templo, era un típico latino mi papá, buen muchacho, pero la iglesia era para las damas y para las criaturas, no para los hombres, la llevaba, la dejaba, se iba a tomar unos tragos, venía, y la recogía, pero un domingo entra y se sienta, era una iglesita chiquita, era el tamaño de esta plataforma, no Lakewood, y entonces entra y se sienta mi papá, ya mi mamá se emociona, y mientras el inglés empieza a explicar cómo recibir a Cristo, cómo ser perdonado, cómo transformarse en hijo de Dios, mi padre interrumpió, y era un hombre callado, no era de predicador como yo, era calladito, se pone de pie e interrumpe al inglés y dice, en este momento yo recibo a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente salvador y se sentó, todo el mundo pasmado porque lo interrumpieron, mi mamá dice que estaba tan contenta que quería quitar aleluya, pero en esa iglesia nunca se dice aleluya, así, no dijo nada, se abochornó tanto que lo interrumpió el inglés que se quería tirar delante de la silla que estaba delante, pero la vida de mi papá cambió, y de repente él se volvió un hombre nuevo y murió a los 10 años de mi edad, él tenía 34, un día se enfermó y en 9 días el Señor se lo llevó, y yo me acuerdo que yo pensaba de chico, que ahora quien me va a hablar, quien me va a enseñar de la Biblia, quien me va a guiar en los caminos de Dios, y un día leí este versículo del Salmo 68 que dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santo templo, y yo era un chico, pero dije, ay Señor, te necesito, tú eres padre de huérfanos y defensor de viudas, mi mamá viuda, cinco hermanitas y yo, el único varón, que castigo, y entonces dice, sí, dice, padre de huérfanos, yo dije, Señor, yo soy huérfano, tú tienes que ser mi padre, y lo tomé, y mire, ahora eso tenía 10, 12 años, ahora tengo, ni les digo, 82 y medio, y este, todavía es verdad, Dios es mi padre, y, sí Señor, y, y, y para ustedes, muchachos y chicas, jóvenes, a lo mejor todo les va bien por ahora, pero un día de estos, hay una pataleta por ahí, y ahí, y ahí, y ahora, necesitas al Señor, las promesas de Dios son gloriosas, padre de huérfanos, defensor de viudas, y el Señor, por medio de su palabra, y de su Espíritu Santo, que yo recibí cuando tenía 12 años, y me entregué a Cristo, 12 años, era un muchachito, pero la Biblia ha sido, la palabra de mi padre espiritual, y en estos 72 años, les digo hermanos, Dios es un Dios bueno, es un padre de primera, él nos cuida, sus promesas se cumplen, y se lo recomiendo, con todo el corazón, al Señor, y las promesas del Señor, son fenomenales, tómense un lápiz rojo, y empiece a subrayar, pasajes de la Biblia, aprender de memoria, yo me he dado cuenta, que aquí, el pastor se citó, como tres capítulos de la Biblia, cuando nos estuvo saludando, y el hermano Joel, Austin también, dale versículo, otro versículo, conocen la Biblia de memoria, con razón, que esta iglesia está tan grande, es una iglesia, donde se honra la palabra de Dios, hermanos queridos, es lindo eso, por eso, la gente tiene hambre de Dios, pero, si, el vino para, sanar, y vendar las heridas, y queridos míos, algunos de ustedes, a lo mejor están aquí solos, sin el cónyuge, que se fue, vaya a saber donde, algunos de ustedes, queridos jóvenes, a lo mejor su padre, abandonó la familia, y se sienten tan solos, el Señor te dice, yo voy a sanar, las heridas, de tu corazón, y voy a vendar, tus heridas, pero, tienes que recibir a Cristo, en el corazón, Jesucristo dijo, el hijo del hombre, vino para buscar, y salvar, lo que se había perdido, él te está buscando, esta noche, y luego, San Pedro dice, en su segunda epístola, Cristo murió, una vez, por los pecados, el justo, en lugar de los injustos, para llevarnos, a Dios, así que termino, con esta invitación, el Señor, te dice, querido mexicano, mexicana, guatemalteco, de donde seas, yo quiero, sanar, las heridas, de tu corazón, quebrantado, yo quiero, vendarte, yo quiero, que vuelvas, a la casa, de tu padre, espiritual, y te dice, yo te quiero, traer a Dios, cuando uno recibe, a Cristo, se encuentra, con Dios, y yo, queridos amigos, eso ocurre, en un momento, de decisión, muy sencillo, y la manera, mejor, de encontrarse, con el Señor, es hacer, una oración, de fe, invitarlo, a Cristo, en el corazón, y Dios, se vuelve, su padre, usted se vuelve, templo del Espíritu Santo, Jesucristo, su salvador, el cielo, su destino, esa es la gloria, de conocer a Jesucristo, así que yo quisiera, invitarles a todos, que nos pongamos de pie, pongámonos de pie, y yo quisiera, ayudarles, en una oración, de fe, dice el Señor, Jesucristo, yo estoy, a tu puerta, y llamo, si alguno, oye mi voz, y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él, y él cenará conmigo, el Señor, le dice, querido mexicano, querido guatemalteco, colombiano, costarricense, le dice, yo estoy, a tu puerta, y llamo, si has oído mi voz, y abres la puerta, yo entraré a ti, cenaré contigo, y tú cenarás conmigo, en una palabra, será una fiesta, que no se acaba más, ojalá, que todas ustedes, preciosas mujeres, hombres fuertes, serios, muchachos, y señoritas, preciosos, que en este momento, le abran el corazón, a Jesucristo, yo les voy a guiar, en una oración de fe, y si la sienten, en su corazón, se la dirijo, frase por frase, oren en voz alta, y al orar, le están diciendo, al Señor Jesús, Señor, te abro la puerta, de mi corazón, entra, apodérate de mí, hazme tu hijo, limpia mi pecado, ayúdame a perdonar, lléname del Espíritu Santo, y te voy a servir, hasta el día que te veo en el cielo, así que queridos míos, oremos al Señor, yo le guío, frase por frase, y si la sienten en su alma, oren en voz alta, esta palabra al Señor Jesús, oh Señor Jesús, tú eres un gran salvador, te doy gracias, por morir en la cruz, para borrar mis pecados, Señor, perdóname mis fracasos, ayúdame a perdonar, a los que me han hecho mal, y desde este día en adelante, Señor, mi cuerpo es tu templo, mi alma es tuya, Señor, y un día en el cielo, te veo cara a cara, para toda la eternidad, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios, amén, y amén, 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 gracias, 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 gracias. Gracias.